Pues mira, no fue una idea que yo desarrollara, fue más una necesidad, tenía la necesidad ahora sí de manera redundante de mantener a mi familia y una cosa llevó, otra fui a Monterrey a una fiesta, me di cuenta que allá no había por loco y dije bueno voy a buscar al distribuidor de México que me da oportunidad de vender aquí en Monterrey y la sorpresa fue que no había nadie en México y pedimos la oportunidad, al principio no creían en nosotros, pero lo que fuimos haciendo poco a poco a nivel nacional nos dio la oportunidad de convertirnos en dueños de la marca para México. Dentro de la simpleza hay mucha complejidad porque lo más fácil es invertir dinero y dinero y dinero en campañas, en ideas, en producción, pero a veces lo más simple como juntar los amigos, tomarse un por loco y llevar a dar serenata a una tienda, aunque parezca una locura, es algo totalmente disruptivo y fue algo que le encantó a todos los emprendedores, en todos los medios nacionales salió como el emprendedor que enamora a Oxxo y después de ahí me dieron la oportunidad de entrar a 20 mil tiendas en el país. Y siempre algo que siempre busqué o siempre he buscado es divertirme, que la gente que colabora conmigo se divierta y sienta que la oficina es una extensión de su casa o de su patio por así decirlo y eso es lo que hace que vayas avanzando y vayas haciendo que cada vez des más resultados, pero no es de la noche a la mañana. Hay gente que tiene una visión demasiado larga, pero para mí eso no me funciona y yo prefiero metas muy cortas, pero alcanzables y que podamos irlas haciendo con constancia todos los días. Podemos hacer cosas increíbles, Matamoros está en un punto de inflexión que si renovamos nuestras ideas, renovamos nuestros liderazgos, va a ser un Matamoros muy diferente al que nos dejaron nuestros padres.